Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA Móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo un vídeo en el cual vamos a ver los 10 mejores porteros del FIFA Móvil antes que salgan los Ultimate Dots. Igual en la portería el único chetado que va a salir es Ter Stegen con 114 en GRL. Así que vamos a estar viendo en el día de hoy porteros muy muy buenos. Si te gusta este tipo de contenido te invito a que reviendes el botón de me gusta, que te suscribas al canal si no lo estás y que también actives la campanita. Antes de arrancar vamos a hacer una aclaración. Cartas como Seaman 113, Smaikel 113 y Oblak no van a aparecer porque su precio en el mercado es muy pero muy alto. Así que vamos a elegir otro tipo de porteros que también dan un rendimiento muy pero muy bueno. Y ojo con el primer lugar que es un portero que seguramente a muchas personas le va a gustar porque es un portero chetadísimo. Vamos a arrancar pero antes también dejame decirte que te subí ya el top 10 de los mejores delanteros y también de los mejores defensores. Así que si no lo viste te invito a que vayas y lo mires. Por acá vamos a arrancar con una carta que no iba a entrar en este ranking pero la verdad que es un portero muy pero muy bueno. Es Michael pero su versión de 109, una versión que vale en el mercado unos 49 millones de monedas. Muy caro teniendo en cuenta su GRL, hay opciones un poco mejores pero no se puede negar que es un portero chetado. 130 en estirada, 130 en posicionamiento, 136 en reflejos. Por acá la carta de Michael mide 1 metro 93 lo que hace que sea un porterazo. Lo vamos a ver mejorado al máximo en FIFA Renders, por acá lo tenemos 114 llega a alcanzar en GRL, 182 en estirada, 177 en posicionamiento, 171 en paradas, 193 en reflejos. Y bueno, la verdad que la carta ya a alcanzar algo muy pero muy bueno es el tema del salto, 139 en salto. Yo creo que un portero a la hora de elegir tiene que tener también muy buenos números en saltos y este Michael viene bastante bien con este atributo. Así que primer portero que vimos y entra en el top 10 de los porteros del FIFA Mobile. Y vamos con otra carta porque vamos a ir un poquito más rápido. Vamos con el siguiente jugador, Allison. Muchachos, Allison también está entre los 10 mejores porteros del FIFA Mobile y por acá hay que buscarlo nuevamente porque Allison es Allison Becker y en el FIFA lo vas a buscar como Becker. Así que vamos a cambiar nuevamente por acá el nombrecito, vamos a poner Becker. Y bueno, este portero tiene su versión de 108, la versión de los Totti o la versión de los Tots. Ambas versiones son muy buenas, uno más barato que el otro. La verdad que cualquiera que elijas te va a ir bastante bien, pero te recomiendo la versión de 108 que está muy picado. En el mercado vale unos 16 millones, muy barato. La verdad para un portero como en el caso de Allison está a un precio económico. Refuerzo número 1, 142 en estirada, 145 en reflejos y 148 en posicionamiento para este Allison que mide 1 metro 91. La verdad muy alto y lo vamos a ver mejorado al máximo en FIFA Renders. Por acá lo tenemos, 103 en GRL y alcanzar este porterazo. Y miremos las estadísticas, 181 en estirada, 173 en parada, 102 en reflejos y 126 en salto. La verdad que es un portero económico, un portero que siempre rinde bien y te lo recomiendo bastante si andas en búsqueda de algo más o menos por este valor de monedas. Igual el tema de los porteros es difícil elegir porque se comen todos los tiros. Pero bueno, hay porteros que atajan un poquito más que otros. Vamos con el siguiente jugador que vamos a ver. El Dibu Martínez también entra en este ranking y tenés diferentes versiones del Dibu que vas a poder comprar. Su versión de 105, muy buena, unos 6 millones aproximadamente. Su versión de 108, también bastante buena. Pero la mejor versión del Dibu claramente es esta, que vale casi unos 70 millones. 68 millones lo más barato, pero si no 73 millones por ahí el precio máximo. El Dibu Martínez también, refuerzo número 1. Porterazo que tenemos por acá que mide 1 metro 95. Como van a saber, los porteros siempre son muy altos y a la hora de elegir casi siempre se eligen este tipo de cartas. Porque la altura hace que paren más balones. Por acá lo tenemos al Dibu Martínez mejorado al máximo. Rango número 30, 115 en GRL, 190 en estirada, 176 en posicionamiento, 201. Llega a alcanzar en reflejos el Dibu Martínez, bastante bien. Y 140 en salto. Muy buen salto para el Dibu Martínez, que es una carta chetadísima. Y un portero que rinde muy, pero muy bien en el FIFA Mobi. Vamos con la siguiente carta. Otro porterazo que también da un rendimiento brutal. Y ojo que lo tenemos por acá a Donnarumma. 109, 24 millones. Vale en el mercado un precio bastante alto. Pero la gente lo termina comprando porque las estadísticas son muy buenas. También refuerzo número 1. No suele ser el mejor refuerzo a la hora de elegir un portero. Pero Donnarumma realmente va muy bien en el juego. Tapa muchos balones. Tiene 115 en saltos. Y todavía no está mejorado. Así que también mide un metro de 96. Porterazo que tenemos por acá. Y lo vamos a ver mejorado al máximo en FIFA Renders. 194 en estiradas. 172 en paradas. Y 203 en reflejos. Además llega a alcanzar 147 en saltos. Así que yo creo que Donnarumma es una carta muy buena para poner en cualquier equipo. Y realmente esta carta tapa muchísimos balones. También por ahí aparece la carta del jugador este del Inter. El portero que no recuerdo el nombre ahora. Bueno, el portero del Inter. Que lo tenés de 107 creo. Así que ese portero también es muy bueno. Vamos con otra cartita que vamos a estar hablando por acá. Que es la carta de Chesney. Este portero va realmente muy pero muy bien. Porterazo. GRL 109 para Chesney. La versión de los Tots. Creo que es la única versión chetada que tiene. Porque las otras versiones realmente no fueron muy utilizadas. Pero seguramente te habrás cruzado por ahí un Chesney en algún partido del cara por su cara. Y bueno, ya vamos mejorando el refuerzo. Reflejos. Muy picado este refuerzo a la hora de elegir un portero. 146 en estiradas. 148 en reflejos. Como vemos vamos mejorando cada vez un poquito más las estadísticas. Y sí, porque son porteros machetados. 1,95 para Chesney. Y lo vemos mejorado al máximo en FIFA Renders. Por acá la tenemos. 114 en GRL. En el mercado vale unos 34 millones. No, 27 millones aproximadamente. 198 en estirada. 195 en posicionamiento. 189 en paradas. Y 205 en reflejos. Claramente vemos una mejora en las estadísticas. Con los porteros que habíamos visto anteriormente. Creo que Chesney es una cartaza. Además tiene un muy buen salto. 140. Así que por acá lo tuvimos a Chesney como un porterazo. Un portero muy picado. Que merece estar en cualquier equipo. Vamos con la siguiente carta que vamos a estar hablando. Y vamos con un ícono Prime. Lo tenemos a Van der Sar. Muchachos, 110 en GRL. Esta carta también va muy bien. Su versión de 104. Si andás medio corto de monedas. Te va a venir perfecto. Pero si no. La versión de 110. Y con Oprime unos 70 millones. Es lo que vale en el mercado. Realmente lo vale. 150 en reflejos. Refuerzo en número 1. 150 en posicionamiento. Y 147 en estirada. Para la carta de Van der Sar. Y bueno. Las estadísticas van mejorando. A medida que vayamos viendo los diferentes porteros. Y este Van der Sar ocupa el quinto lugar. A mi parecer. Hoy en día. De los mejores porteros del FIFA móvil. 1 metro 97. Muy pero muy alto. Y bueno. Lo vamos a ver mejorado al máximo en FIFA Renders. Por acá lo tenemos. 194 en estirada. 177 en paradas. Y 207 en reflejos. Además llega a alcanzar 155 en saltos. Algo que no me termina de gustar. El tema del refuerzo. Refuerzo número 1. Ya que no aumenta el posicionamiento. Y tampoco las paradas. Por ese motivo. No me parece un refuerzo tan bueno. Pero no se puede negar que esta carta va muy pero muy bien en el juego. Vamos con el siguiente portero por acá. Que tenemos que hablar. Y bueno. Vamos con el cuarto lugar. Que es Courtois. Muchachos Courtois. Es un porterazo. Y lamentablemente parece que no vamos a tener una versión última. Y de Courtois. 111. Su versión más chetada. Y todas las versiones de Courtois siempre fueron bastante bien. 187 millones de monedas. Va a ser la carta más cara que vamos a ver en este video. Pero sinceramente lo vale. 148 en reflejos. Refuerzo de reflejos. 142 en estirada. Y 146 en posicionamiento para Courtois. Que mide 1 metro 99. Muy pero muy alto. Más alto que la carta de Van Der Sar. Un poquito más. Y bueno. Las estadísticas. Mejorado al máximo. Llega a alcanzar 194 en estirada. 193 en posicionamiento. 195 en paradas. Y 205 en reflejos. Por ese motivo me gusta este refuerzo. Ya que aumenta lo que necesitamos en un portero. Paradas. Posicionamiento. Estirada. Y también reflejos. Además tiene un salto muy pero muy decente. Porterazo por acá que tenemos. Que bueno. Está caro. Pero realmente lo vale. Siguiente carta que vamos a estar viendo. Top 3 en los mejores porteros del juego. Que es la carta de DGA. Muchachos. Esta carta también va bastante bien. También su versión de los TOT 110 en GRL. Más barato que la carta de Van Der Sar. Más barato que la carta de Courtois. Y también da un rendimiento muy pero muy bueno. Además viene con el refuerzo de reflejos. Por ese motivo lo pusimos en el tercer lugar. 150 en estirada. 151 en reflejos. Y 146 en posicionamiento para DGA. Que mide 1 metro 92. Un poquito más bajo que la carta claramente de Courtois. De Van Der Sar. Que el Divo Martínez. Y de otros muchos. Pero sus estadísticas son muy buenas. Mejorado al máximo. Llega a alcanzar 202 en estirada. 193 en posicionamiento. 188 en paradas. Y 208 en reflejos. Para la carta de DGA. Que también trae un salto muy pero muy decente. Así que por acá lo tuvimos a DGA. En el tercer lugar de los mejores porteros del juego. Vamos con la siguiente carta. Y vamos ahí un poquito más rápido. Porque nos quedan solamente dos posiciones todavía por ver. Y bueno. Segundo lugar es la carta de Ederson. Ederson que todavía le falta mejorar un punto más de GRL. Porque si lo tenés y si lo compraste hace mucho. Esta carta va a subir a 112. Lo que va a hacer que su precio en el mercado pueda aumentar. Hoy en día está unos 70 melones. Ederson por acá. Y es un porterazo. Realmente muy picado. 145 en estirada. 146 en reflejos. Y lo vamos a ver en FIFA Renders mejorado. Quizás sea el portero más bajito que tengamos a la hora de hacer este top 10. 1,88. Nada más para Ederson. Pero llega a alcanzar las siguientes estadísticas. Por acá aparece. Con 114 en GRL. Porque todavía FIFA Renders no actualiza las cartas. 195. Puede ser un poco más. Si lo tenés en 111. 191 en posicionamiento. 185. Y 201 en reflejos para la carta de Ederson. Que bueno. Acá en FIFA Renders no se ve bien sus estadísticas al máximo. Pero se sabe que esta carta llega a alcanzar varios números en 200. Así que por acá quedó Ederson. Y ojo con el primer lugar. Vamos con el puesto número 1. Una carta que vas a poder conseguirlo gratis. Y además está muy barato en el mercado. Si muchachos. Cobel hoy en día a mi parecer es el mejor portero del FIFA. Una cartaza este Cobel. Que tan solo vale unos 58 millones en el mercado. Por tirazo. Además mucha gente logró sacarlo gratis. Refuerzo de reflejo. 154 en este atributo. 150 en estirada. 145 en posicionamiento. Y 147 en paradas. Realmente cartaza. Y además mide 1 metro 95 la carta de Cobel. Que si no lo tenés. Tenés que tenerlo. Si o siento equipo. Porque lo que para este portero es una verdadera locura. 115 lo vamos a ver mejorado en FIFA Render. Llega a alcanzar. Y sus estadísticas son las siguientes. 202 en estirada. 194 en paradas. 192 en posicionamiento. Y 215 en reflejos. Llegando a alcanzar 150 en saltos. Así que yo creo que claramente este es el mejor portero actualmente del FIFA. Sin contar los iconos Prime. Sin contar cartas como en el caso de Oblak. Sin contar cartas como en el caso de Schmeichel 113. Y sin ver todavía la carta de Ter Stegen. Pero hoy en día a mi parecer Cobel es la mejor alternativa a la hora de elegir un portero en el FIFA móvil. Así que gente espero que te haya gustado el video. Si es así recordá de dejar tu me gusta. Y suscribirte al canal si no estás. De activar la campanita. Nos estamos viendo hasta la próxima.